hola chavales estamos aquí nadie más estamos aquí para hacer el resumen de la segunda etapa de la vuelta a españa 2020 que como sabéis tenía 151 kilómetros desde pamplona hasta de cumberri con tres subidas puntuales dos terceras y un primera categoría que se coronaba cuando quedaban 17 kilómetros y esos 17 kilómetros eran cuesta abajo el primer ataque la lanza un corredor de total directo de mar y que es lijar que la han cogido rápidamente también ha intentado auregui el corredor de total dirección allí pero también o sea de ag2r perdón que también ha sido rápidamente capturado que bueno ya uregui ya estuve el otro día no ahora intenta un grupo de seis corredores que ha sido rápidamente neutralizado por jumbo bisman no atacan en solitario osorio que la verdad es que el corredor de burgos bh sí que ha abierto brecha y al abrir brecha pues han contraatacado otros tres corredores que son juliana mezqueta el corredor de la zona que es navarro de caja rural tingüeles de loto soldad van derberg de education first que rápidamente han llegado osorio ya en forma un cuarteto los simones que también estaba intentando entrar en la fuga así que ha atacado y también en este mismo tiempo se va a va bueno en este mismo tiempo abandona a hacer dumont que es el tercer abandono en el segundo día por parte de ag2r la mundial los luis ángel mate y bruno arminal se han unido a que es que ya un forma un trío perseguidor del cuarteto luego por delante cuando han llegado a la primera subida de tercera categoría atacado tingüelens y en el grupo en el tercero perseguidor pues luis ángel mate y simon gres que se han dejado neutralizar por el pelotón mientras que bruno arminal seguía insistiendo tingüelen se han pasado primero por el con digamos desde el tercer acaso del tercera cosa del primer puerto pues la pasa primero tingüelens el corredor belga y luego en el descenso sólo quedaba tingüelens y van derberg en la escapada luego a 22 segundos estaba el pelotón van derberg ha sido capturado por el pelotón y aquí ha habido con tres corredores que han atacado en el descenso que son aramburu arminal y ver bueno que admiral ya hemos visto antes que ha intentado en el puerto con simon gres que y luis ángel mate y ver el corredor de total 10 en el que ha dado el relevo a su compañero gonzalo serrano el corredor de caja rural también ha intentado ya ha llegado a la fuga y ha formado un quinteto la diferencia falta de 109 kilómetros era de 330 y luego madrazo aquí necesitaba asistencia médica porque estaba sangrando por la nariz look a falta de 80 kilómetros han llegado a la diferencia máxima cuatro minutos y medio y luego cuando han llegado al segundo puerto de terceras de cuate categoría perdón ha vuelto a atacar tingüelens en la subida a urbasa que ha abierto una diferencia de un minuto y aquí la diferencia respecto al pelotón era de 5 minutos 15 segundos tingüelens como digo corona en solitario urbasa y luego a falta de 60 kilómetros ha venido la acción cuando ha empezado la exhibición de movistar que ha pues ha puesto a trabajar y de hecho ha provocado los abanicos por ejemplo se ha visto implica daniel felipe martínez que venía lesionado del día de ayer tibó pinot julian martin luego por ejemplo más tarde vamos a hablar que se ha quedado chris frum como digo julian martin ha mandado para casi todos sus compañeros albo a josé herrada luego por la fuga hemos visto que problemas mecánicos para alambú y en el grupo de los favoritos había unos 60 corredores y aquí se empezaba a quedar chris frum y aquí mientras tanto llovía en meta en lecumberri no afecta de 39,7 kilómetros ha parado tingüelens que ha sido la zona del sprint intermedio que les venía el viento de cara ya ha decidido esperar a lo que hasta ahora eran sus compañeros de fuga a los otros cuatro así que se han vuelto a formar el quinteto básicamente y ha atacado a arminal porque no había entendimiento luego por detrás había problemas mecánicos para carlos barber y josé herrada que el corredor español de kofidis se veía un poco contrariado porque yo creo que el director de kofidis estaba intentando convencer que para la parte para que ayudara a su líder julian martin luego por delante ha atacado o sea en el grupo de los favoritos perdonar atacan de llamador y carapaz la ha seguido mientras tanto han llegado al grupo de baramburu que iba que iba cortado ya de bueno en cabeza sólo quedaba arminal y mientras tanto controlaba movistar luego hemos visto el abandono de brandon ribera y luego a falta de 27,8 pues se colaboraba un poco el jumbo misma con el movistar aunque seguía trabajando sobre todo el movistar luego han cogido a arminal y rápidamente o sea el grupo de carapaz pero rápidamente se ha quedado y a falta de 26 kilómetros han cogido a carapaz mientras tanto seguía trabajando mis movistar que cuando quedaban 24,7 pues se ha quedado de humor en mientras que trabajaban carlos verona luego atacan luis león sánchez a falta de 22,8 y sufría bus pulse el corredor holandés de paris maclaren luego se ha quedado que josé herrada la diferencia respecto a luis león sánchez era de 20 segundos pero a falta de agua cuando era la diferencia de la de 20 segundos y ya cuando en gasa acabado a carlos pero no ha presentado más soledad y evidentemente pues ha vuelto a sufrir el bus pulchino manner y no madre perdón el corredor suizo de ntt y también worka hija y zaguirre mientras tanto en el pelotón de los favoritos por hugh cart y el corredor británico de education fair recuperaba posiciones y luego hemos visto cómo se quedaba brazofica también que sobre todo el corredor ruso comparado con ayer con la rate pues aguanta bastante más pero también ha cedido david godutter luego a falta de 19,5 posada un luis león sánchez o sea perdón se ha dado luis león sánchez cuenta de que no podía seguir porque el movistar tenis ponía bastante ritmo y se ha dejado capturar por el grupo de los favoritos pero también ha cedido david de la cruz al igual que el son de formolo bayonne intentaba quedarse ahí haciendo la goma para ver si en el descenso podía volver pero evidentemente no ha llegado y en la última parte de la ciudad a dar pues a atacar se expuso aunque más solen se ha ido por ellos bueno estaba más soler alejandro valverde en ritmo en la configuración del grupo era así soler valverde en ritmo rogley buscara para sabes que un cartón y dan martín perdón y luego cuando están a punto de llegar a la pancarta digamos de aralar al punto de la montaña pues atacar richard capa y la ha seguido alejando valverde en ritmo primo rogley geocard sin que bueno yo carcia sufrí un poco pero que ha vuelto en el descenso y se han tomado como un kilómetro y medio de relajación pero luego ha vuelto richard capa y luego por detrás ha vuelto os ha llegado richard capa y atacado cada vez finalmente ha hecho una exhibición y aquí se ha puesto a trabajar se expuso aunque en rege más y valverde estaban haciendo de ese cante para que no pudieran llegar a más soler luego por cierto ha llegado este george vennett al grupo y se ha puesto a trabajar con su compañero chef cus y luego por detrás hay una zona de peligro porque han saltado caballos en la carretera y por ejemplo en el grupo de brazo frullis león sánchez y de la cruz pero afortunadamente los corredores los han podido esquivar perfectamente luego geocardt y con dificultad hacer la bajada porque estaba un poquito semi mojado y luego evidentemente en el grupo atrás ayer o trabajaba el uae para intentar disminuir las ventajas y como estáis viendo pues primero más sobre el casaco 19 segundos al grupo de primos rocli que estaba dan martín richard capa valverde en ritmas esteban chávez geocardt y chef cus y george bennett en un terreno de nadie como estáis viendo valloli y en el grupo de a más de un minuto pues estaba lleno madre hasta sergio nao y luego bus pulsa 1 15 en la clasificación general como veis primo rocli primero el segundo dan martín que ha subido una posición y luego los mayores cambios son para tener david code y blashoff por parte de ahí ya lo estáis viendo de los puntos por la va ganando primo rocli por jóvenes en ritmas evidentemente a 1 29 valloli y luego en el con richard capa se ha puesto primero empata a puntos conceptos y luego por equipos el jumbo misma así que bueno espero que os haya gustado este vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós